Este viernes las viviendas de algunos opositores, empresas e iglesias católicas amanecieron con pintas cargadas de odio, dijo Jesús Tefe, el integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, el gobierno con su misma estrategia de intimidar a la población, a los opositores, a los liderazgos de la oposición moderna y nueva, han hecho toda una jornada de pinta la noche de ayer y hoy amanecieron iglesias con pintas, amanecieron, creo que entiendo que el COCEP también amaneció con pintas y también los muros de las casas de varios opositores amanecieron pintadas con colores rojo y negro y amenazas y mensajes difamatorios para las personas. Entonces, aquí lo que ve es que hay una estrategia del Frente Sandinista, específicamente, porque utiliza sus colores rojo y negro para intimidar a la población y para hacer verle a la gente de que las tiene ubicadas, de que saben dónde vivir y meterte en miedo. Entonces, una política terrorista, es terrorismo partidario, básicamente, y bueno, y terrorismo estatal también, porque sabemos que aquí en Nicaragua no hay una separación entre Estado y partido. Entonces, ocupan los colores rojo y negro, tanto en las instituciones, como en las conferencias de prensa, como en las intimidaciones que le hacen a la población. Y esto es alarmante, porque es más intimidación, están marcando gente, después ellos mismos no pueden controlar lo que sus fanáticos hacen y esos crímenes también los van cargando sobre su hombro. Jesús Teffel también se refirió al vencimiento del acuerdo de entendimiento entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Nicaragua en cuanto a reformas electorales. Bueno, primero que todo, que no se cumplió. Una vez más vemos al gobierno incumpliendo acuerdos, no solo los que tienen con la OEA, sino todos los acuerdos que se han llegado a las negociaciones en el pasado, en el primer diálogo y en el segundo diálogo. Vemos un patrón de comportamiento en este gobierno de que firma acuerdos y no lo cumple. Es importante tomar en cuenta que este acuerdo de entendimiento con la OEA era un acuerdo para llevarnos paso a paso a cumplir las reformas electorales que nos iban a llevar a una elección transparente. Sin embargo, era un acuerdo que estaba hecho en un contexto diferente al de hoy. El que vivimos hoy en día era antes de la crisis de abril del 2018. Sin embargo, ahora ni siquiera tenemos ese acuerdo vigente. Por lo menos antes teníamos algo que comprometía al gobierno con la comunidad internacional. Ahora, lo que toca de ahora en adelante es ver de qué manera se renuevan estos acuerdos, de qué manera la comunidad internacional sigue incidiendo para que las reformas electorales que se hagan acá de verdad nos lleven a tener como ciudadanos confianza en los procesos y en que el voto, el hecho de salir de tu casa a votar a la urna cuando toque, de verdad va a valer la pena y ese voto va a ser contado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.